hola 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 linda gente otro nuevo día más aquí saludándoles desde el termo del río nos encontramos este día 27 de julio acá en este bonito lugar un centro turístico de nuestro país el salvador nos hemos venido acá con la familia que más rato les vamos a mostrar ya que todos van a dar un ser capuzón aquí está este juego recreativo donde se las personas se pueden lanzar desde allí logran ver de ciudad vamos a seguir viendo el recorrido ya que este lugar es bastante grande bueno en este día tan especial vamos a felicitar a erika 27 de julio es el día de su cumpleaños este día esta tierrita y por tanto ella anda acá celebrando también nos hemos venido hasta acá a celebrar su cumpleaños y pueden ver que hay tantas entradas donde se puede ir a pasear a conocer venir con sus familias esto es solo una parte veamos que hay por aquí veamos que hay por aquí veamos que hay por aquí uuuy tantas entradas vamos a conocer más acá abajo y luego nos vamos a dirigir hacia las piscinas que bonito entonces este día les estoy saludando a erika la bailarina de atardecer tropical así que todos pueden dejar sus comentarios en nuestro canal felicitándola ellas están llegando a erika la bailarina de la zona de la puta entonces, ahi pueden hacer que los comentarios poder felicitarlos y de la zona de la puta mi hija un maravilloso 邱, mi hija un maravilloso vamos a ver que hay por ici saludos muy especiales a todos los que nos ven están pendientes de nuestros videos saluditos a la gente de México de España, de Estados Unidos de Nicaragua Guatemala, Honduras de Panamá de todos los países a donde puedan llegar nuestras señales y los videos saluditos a todos veamos a ver qué pasa con algo, vamos a tirar un poco ¡qué bonito! bueno, para toda la gente que quiera venir a dar unas vacaciones aquí invitándolos que puedan venir a que rato el río esto queda en el departamento de Sonsonate nosotros salimos como a eso de las tres y media de la madrugada gente y venimos aquí a las nueve en punto desde Morazán trasladándonos hasta Sonsonate ¡ay qué bonito! ¡qué caminito! ¿qué es lo que será? vamos a ver por acá si nos perdemos que me busquen entonces si pueden observar hay tantas entradas distintas donde ustedes pueden venir a distraerte al poder visitar en familia con sus amigos con su novia con su esposa vamos a continuar a ver hasta dónde nos lleva este caminito ¡ay! está bastante largo si pueden ver qué bonito porque hay mucha vegetación eso es lo que me da al real al lugar también porque cuidan la naturaleza y eso es lo importante que siempre conservemos la naturaleza porque es lo que nos da el aire puro de la ciudad de tantas cosas que andábamos haciendo en nuestro trabajo ¡ay! bueno aquí vamos a subir ya hemos venido por todo este caminito como que estamos cruzando algún bosque y allá continúa y continúa vamos a subir acá y vamos a regresar hacia las piscinas aquí está toda la gente bailando y vamos bailando bailando aquí tenemos esta bonita figura ¡guau! vamos a ver ¿dónde está? bueno continuamos continuamos seguimos ¿por dónde seguimos? veamos aquí hay muchos caminos hay algún camino aquí está otro camino veamos a dónde más y nos vamos a dirigir bueno este día lo andamos haciendo de ruta turística gente conmigo de guía la guía la guiadora Karen para que puedan conocer como este es el clave mucho aprovechando que hacemos dormir ¡ah! miren que bonito es esto miren gente aquí está como un tipo ¿qué es esto? tipo laberinto ¡guau! que bonito vamos a continuar por toda esta zona bueno podemos ver que esto llega hasta allá por allá va a dirigirnos a la zona de la entrada de las personas luego lo vamos a meter en esta zona porque yo creo que ya me he alejado mucho de la gente entonces vamos a seguir por acá aquí está la cosa del mantenimiento de la piscina vamos a ir a las zonas donde está la piscina para que puedan ver cómo está todo el ambiente ¿verdad? creo yo que aquí hay salida aquí también es un lugar donde ustedes puedan reservar para hacer su fiesta podemos ver allá hay unas personas que están preparando el lugar para celebrar su fiesta de cumpleaños entonces ¡oh! sí es cierto está un laberinto entonces me imagino que aquí también puedan hacer sus reservaciones sus reservaciones para poder hacer sus celebraciones si quieren traer a atardecer a celebrar sus fiestas cualquier fiesta que deseen hacer en términos del río estamos disponibles ¡oh! miren aquí hay un laberinto no nos vamos a meter porque yo ando solo y aquí pues me puedo perder y no voy a salir así que vamos a continuar el recorrido por otro lado siempre invitándolos para que se sigan suscribiendo gente a nuestro canal oficial grupo atardecer tropical el salvador oficial no hay otro no hay otro así que suscríbanse pueden fijarse en la partecita de abajo donde ustedes ingresan a nuestro canal dice la opción de suscribirse ustedes den click ahí y podrán estar suscríbanse a nuestro canal y así no se van a perder ningún video estarán siempre cayendo sus notificaciones de nuestro canal para que ustedes puedan ver cada video recién que nosotros hemos subido y bueno aquí nos vamos acercando donde podemos observar si ya está más estamos acercando donde nos encuentra más la población de gente disfrutando de este día más ratito les estaré demostrando ya que la cumpleañera de este día se ha ido a dar un chapuzón antes de todo ya venía precisa por ir a meterse a la piscina claro les estará saludando Erika también mi mamá mirna y veremos a quien más vamos a entrevistar este día solo escuchen esos ruidos los gritos gritos salvajes y aquí les vamos a mostrar también que hay opciones de subirse a esos carritos también ustedes pueden venir y poder rentar esos carritos para andar paseando si no quieren caminar pues van a andar en un carrito de esos ya se quedaron parados esos carros ya vimos ya vimos que no son expertos en el manejo de los carritos cuéntrate que no son ¿qué tal? ¿qué tal? ¿te han oído? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? esta otra ruta porque tantos caminitos que hay aquí donde pueden caminar vamos a seguir en este ya que me puedo perder porque esta es muy grande mira aquí dice bosque 3, bosque 5, bosque 6 entonces todo esto es un bosque allá adentro allá están las canchas de fútbol donde pueden estar un partidazo que al rato vamos a jugar nosotros, están un partidazo, allá vienen los carritos otra vez vamos a mostrar también que aquí hay juegos recreativos más diversos acá dice que se llama la plaza del tiburón entonces vamos a continuar con el proceso, vamos a continuar mostrándole bueno recién llegan todas las personas, buenos días, bienvenidos a los que se están integrando ya en la plaza del tiburón buenos días, buenos días vamos a mostrar aquí que hay más jueguitos para seguir vamos a mostrar aquí que hay más jueguitos para seguir vamos a mostrar aquí de la plaza de el tiburón un día, espero que nos despedimos no, 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 no o no no, 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 no Bueno, ahí podemos ver que también hay donde se pueden montar los carritos, al barco Continuamos, ahí hay más canchas Y vemos que esto es súper grande Así que pueden venirse, gente, aquí pues yo haciendo la promoción No me pagan por eso, pero aquí está Para que conozcan un lugar más de nuestro lindo país, El Salvador Quieren venirse a distraer, a pasar sus vacaciones